Oh, 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 oh Señor Conquins y El Canariao Ella me dice que no sabe por qué Pero no puede negarlo Hay algo extraño que le insita a jugar Y yo no puedo evitarlo Y yo sé Que tu juego nunca acaba bien Siempre hay uno que gana y otro que pierde Y yo no seré, yo no seré Y aquí estoy, a un centímetro de tu boca Viendo cómo te equivocas, enamorándote de mí Y aquí estoy, a un centímetro de tu boca Viendo cómo me provoca, para que solo piense en ti Este juego es un peligro, nos podemos enamorar Pero no vivo tranquilo si no te puedo probar Yo no quiero ser el dueño de tu cuerpo Pero te propongo que nos podemos usar, girl Me gusta esa sonrisa que pones traviesa Y cuando nadie mira como tú me besas Son miraditas de diableza Tengo que callar al angelito en mi cabeza Y yo sé que mañana nos veremos Y yo sé que empezaremos de nuevo Y aquí estoy, a un centímetro de tu boca Viendo cómo te equivocas, enamorándote de mí Y aquí estoy, a un centímetro de tu boca Viendo cómo me provoca, para que solo piense en ti Yo no quiero rendirte cuenta, no quiero explicaciones No quiero que me digan lo que tengo que hacer No quiero compromisos, tampoco obligaciones Y me da igual si no nos volvemos a ver Lo nuestro es un trato Imprescindible para poder jugar Lo nuestro dura un rato Pero mañana nos tenemos que olvidar, baby Ella me dice que no sabe por qué Pero no puede negarlo Hay algo extraño que le incita a jugar Y yo no puedo evitarlo Y yo sé, que tu voz nunca acaba bien Siempre hay uno que gana y otro que pierde Y yo no seré, yo no seré Y aquí estoy, a un centímetro de tu boca Viendo cómo te equivocas, enamorándote de mí Y aquí estoy, a un centímetro de tu boca Viendo cómo me provoca, para que solo piense en ti Y aquí estoy, a un centímetro de tu boca J��를 bajar a la mitad Y aquí estoy, a un centímetro de tu boca ¡Ah!